De los que estamos aquí, el que menos la ha liado por ahora soy yo, o sea, no me jodas ¿Qué es eso? ¿Si ya acabas? ¿Tú has visto que he puesto por Twitter? Yo solo quería sacar información Pues amor, amor, hablándonos esa información así, ¿eh? No, no, no ¡Woohoo! ¡Qué coble, tío! ¡Tía, qué esquiva más guapa! ¡Más para mí! ¡Hostia, qué esquiva más guapa! ¡Me ha encantado! Adoro, no, escúchame, eso lo hace el brazo también ¡Qué guapo! Acabo de aprender ¿Pero qué ha pasado? Yo qué sé, le he hecho un quiebro súper raro Y me he dado la vuelta y estaba en el suelo Quédate quieto, quédate quieto Ah, bueno Créeme, no has sido patatón Si es que qué bonito es el amor Si es que no puede ser Te falta, te falta amor Oye, no me digas lo que ya sé Él estaba junto y él estaba de testigo Ajá De tatuarme unos cuerdos Pero no lo ha hecho Pero esa pena es por ti Es por lo de... Pero... El único que puede hacer esa broma soy yo ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah, uf, uf! Vale No, pero si no es por eso Pero claro, pero... Si no es por ese tema ¿Por qué todo el mundo ha pensado eso en vez de pensar que este hombre Esa madre O sea... O sea que lo haya entendido yo La verdad, es que también te voy a decirte que... Si no, no es el mejor momento No es el mejor momento para haberlo dicho Las cosas como son Pero... La verdad que no es un buen momento para decir eso Pero bueno Pero... Prima, ¿quieres un abrazo? No me parece el drama Prima, ¿quieres un abrazo? ¡Oh! ¡Ay, vos! Esto que a pelotas Bueno, a verlo Lo importante es que ahora... A ver... Uy, perdón Uy, es que... Me ha tirado de boca, ¿eh? ¡Wapale! ¡Chupa la madre! A ver, lo importante es que ahora mismo la mayoría de aquí somos platinos Oh, man Eh, ¿en serio? No, no, no Esperad, esperad Pero... Te venía aquí el médico Claro que... Es verdad Bueno, ya, me llamo yo Mira, parece bueno y yo Esto es un poco de ayuda ¿Van a venir aquí los metálicos? O sea, los metálicos Como es que... Va a venir aquí Leo Luego Y digamos que hay tres personas aquí que le quieren matar Una cosa Este hombre era... Al final era oro, ¿no? Sí, era oro Vale Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Bueno, al menos ha salido a Bermundo. No había bombado la cara o algo. Venga, suerte. ¿Tienes cataractos? Está bien saber eso. Venga. Venga. Chao. 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 No. ¡EIT! ¡Hola! Hola ¡Hola! ¡Puación! Gracias. Gracias. Si no, te lo da de primera vez. Gracias. ¿Qué tal? ¿La leque por eso? Bien. ¿Si no? Si. Fue todo lo cojo que yo te he dado la pistola. Lo que tú has sacado la pistola te ha apuñalado a 8. Si yo con pistola no soy muy bueno. Ah, por cierto, tengo otro parada. ¿Qué? Otro contacto. Abajo. ¿Quién es esto? Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú? Aquí estamos. ¿Está mejor dónde ha salido? Te voy a decir, si hacemos un poco el post, tú subimos fotos a... Es literalmente a lo que me suelo dedicar cada dos por tres. O sea, cada vez que me aburro... Si, si miras Twitter, Twitter está lleno de fotos mías. Uno, uno. Sí. Otro. 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 Otro, otra, tres. ¿Has pasado al final? De puta madre, esos que no te han tenido en cuenta porque como tal no fallaste. Un noru. Huacaque. Huacaque es mariposa. ¿Y cómo vi? A ver, y estos teléfonos... Hay que contar. La verdad es que sí. ¿Sabes lo guapo? Hemos pagado 30, ¿vale? Y al menos yo, ya tengo casi 10. 10. Eh, casi 10.000. ¿10.000 qué? Pues a 10.000. Ah, tú también estás pobre. Hombre, acabo de pagar 30.000 pavos en... ¿A que has pagado 30.000? Claro, el platino. Qué loco de mierda. Eh, loco pero asegurado. Sí, pero yo he pagado 5.000 y me hacen lo mismo. Sí, bueno, cuando te peguen en 4 tiros me cuentas. Si hacen lo mismo. Sí. Pero pagando. A mí me sale gratis. No, no, no. No tengo que pagar, si lo has dicho. Por los disparos, sí. Lo único que haces yo es con la energía. No, 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 no. Eh... O sea, en el caso de tener trifulca... Sí. Y tú recibir... Eh, trifulca, he dicho. No. He salido catalán, no te olvides. Eh... En caso de tener alguna, ¿vale? Te... Te dan prácticamente por culo. O sea, creo que son, en tu caso... 4.000 o 3.000. Creo que eso es saberlo, eso sí que no lo tengo muy claro, pero de todos modos es que ya te digo, 30.000 al mes realmente no es nada. No se pongan a comer con un muerto de hambre de la vida. No se pongan en adelante, joder. Uy, espera, creo que es un momento. ¿Qué coño? ¿Dónde va este ahora? No se pongan en adelante. No se pongan en adelante. He visto una cosa peligrosa. ¿El qué? Así investigando un poco. A ver, coméntame. No, este es un poco traumático. Ah, te he salido de servir. ¿A dónde coño vas? Vaya chaval, de verbo. ¿A dónde coño vas? A algo. Jolik. Así me llamo. Bueno, siempre me quedan ahí. No, no. Al fin de semana. No, ya te estoy aquí. No, ya te estoy aquí. No, ya te estoy aquí. Bueno, ya te estoy aquí. Ya te estoy aquí en un momentito. O no, ya te estoy aquí en un momento. ¡Muy bien! ¿Hay un personaje tú, Bruno? Sí Buen tío, pero no un personaje ¡Ya, ya, ya!